... Una guerra civil es destrucción. Es una lucha entre iguales. Entre hermanos, amigos, vecinos, compañeros. Aquello fue de locos. Unos ganaron, sí. Aunque con los años nos dimos cuenta que todos habíamos perdido. La herida que se hizo fue grande, demasiado grande. Las balas llegaron a las ciudades y con ellas el hambre y la desesperación. Muchos hombres que odiaban la violencia tuvieron que irse al frente. ¿Pero es que acaso tenían elección? Te dije que hoy elegía yo. Escucharte hace libre. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcasts originales como el de Mario Baquerizo y el de Alaska. Prueba Audible. Tres meses gratis solo en audible.ocio.news Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de Waze. Buenos días y bienvenidos. ¿Qué tal estamos? Hoy es viernes 10 de diciembre de 2021. Estás escuchando el boletín de tráfico de Oceania Radio que además nos puedes ver en YouKnow, en Twitch o en Tromo. Son las 9 y un minuto, las 8 y un minuto en las Islas Canarias. Yo soy Lorenzo Sastre y me podéis acompañar en este viaje virtual para conocer la situación del tráfico en vivo con la colaboración de Waze. Empezamos nuestro viaje como siempre por Cataluña donde la circulación se encuentra fluida en estos momentos. Hay que recordar que hoy es un viernes semifestivo que en este semifestivo se nota un poquito menos de carga de circulación. Vemos como la circulación en la provincia de Barcelona se encuentra fluida con tráfico moderado en un poquito en la B10 y también un accidente en la B23 cerca de San Juan de Espí. Este accidente ha sido reportado hace 20 minutos que está generando un poquito de retenciones de tráfico moderado, pero sin duda alguna mucha menos carga de circulación, menos carga de vehículos en las carreteras en este día. En la A2 cerca del Pla, hace 21 minutos también ha sido reportado otro accidente. En este caso este accidente no está reportando retenciones de tráfico. En la provincia de Girona podemos observar que la circulación se encuentra fluida. También tenemos circulación fluida en Lleida y en Tarragona. Así que nos adentramos en la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona, observamos como la circulación se encuentra ligera con algunos puntos de tráfico moderado denso. Bastante menos de lo que viene siendo habitual a esta hora de la mañana en la ciudad de Condal. Nos vamos hasta la Comunitat Valenciana con circulación fluida en general con los accesos a la ciudad de Valencia fluidos. Eso sí, tenemos ahí el puntito de tráfico moderado en la V30 entre Valencia y Cuartepulmet. Circulación fluida en la región de Murcia con un poquito de tráfico moderado en los accesos a la ciudad de Murcia. Pero nada comparado con lo que vendría a ser un día normal a esta hora de la mañana. Circulación fluida en Andalucía con los accesos a Sevilla fluidos. También tenemos circulación fluida en Extremadura con algún pequeño punto de tráfico ligero. También en Castilla-La Mancha y Aragón cuentan con circulación fluida con los accesos a Zaragoza fluidos. Nos vamos ahora hasta Navarra con circulación fluida. Tenemos un accidente en la AF15 cerca del polígono Galaria. Este accidente ha sido reportado hace 14 minutos por Raendaya y no está reportando retenciones de tráfico en este momento. Hay que tener en cuenta que esta comunidad se encuentra las alertas activas por tiempo invernal. Nieve, hielo y lluvia. Así que habrá que circular con mucha precaución. En La Rioja también se encuentra circulación fluida. También tenemos esa alerta invernal activada. Nos vamos ahora a la Comunidad de Madrid. Circulación fluida aunque en algunos puntos tenemos tráfico moderado denso. Nada en comparación a lo que suele ser habitual a esta hora de la mañana en los accesos a la capital del país. Tenemos tráfico inusual en la M503 entre la organización Las Encinas y por suelo de Alarcón. Tráfico denso, 20 minutos para hacer 2,8 kilómetros. Son 16 minutos de retraso. Y en la M403 entre el cruce con la M13 y la organización Quintaleja. Encontramos tráfico denso. 15 minutos para hacer 3,2 kilómetros. Lo que supone 13 minutos de retraso y está empeorando. Así que habrá que estar muy pendientes de ese punto. También tenemos accidentes en la M40 pero en este caso cerca del polígono Ventorro del Cano. Ha sido reportado hace 2 minutos por los Shin Ho. Y no está reportando retenciones de tráfico. Y en la M30 otro accidente. En este caso zona sur de la M30 entre la A3 y la A4. Ha sido reportado hace 14 minutos. Y tampoco está reportando retenciones de tráfico. Nos adentramos en la ciudad de Madrid. Donde vemos que la circulación se encuentra fluida. Con algunos puntos de tráfico moderado. Bastante ligero en comparación de lo que suele ser habitual a esta hora de la mañana. Un accidente reportado hace 13 minutos en la calle Goya de Madrid. Este accidente no está reportando retenciones en este momento. Y de la capital del país nos vamos hasta Castilla y León. Con circulación fluida. Pero tienen algún punto de tráfico ligero. Y la alerta por tiempo invernal. Nieve, hielo y lluvia en la calzada. En el norte de Galicia cuenta con circulación fluida. Y Asturias, Cantabria y el País Vasco cuentan con circulación fluida. Con alerta por clima adverso invernal. Nieve, hielo y lluvia. Que habrá que estar muy pendientes. Y también en varios accidentes. En la AP 68 cerca de Arcaldo. Tenemos un accidente reportado hace 36 minutos por Iván Herrero. No está reportando retenciones de tráfico. Otro accidente más en la salida de la AP 8. Dirección Donostia. En este caso, más que la salida entrada. Ha sido reportado hace 7 minutos. Tampoco está reportando retenciones de tráfico. Y en la nacional 637. En este caso ha sido reportado hace 3 minutos. Y no está reportando retenciones de tráfico. Ahora es momento para irnos a las islas. Las Islas Baleares presentan circulación fluida. Un poquito de tráfico ligero en la MA 20. Perdón, pero bastante más fluido de lo que viene siendo habitual esta vía. Y en las Islas Canarias también vemos como la circulación se encuentra fluida. Y el momento para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Donde podemos ver que la circulación se encuentra fluida. Y antes de irnos, volvemos hasta la ciudad... Hasta la isla, perdón, de La Palma, en las Canarias. Para recordar que sigue la zona de expulsión activa en las zonas que se ven afectadas por el volcán de La Palma. Para acceder a estas zonas es necesario un código QR que hay que solicitar a las autoridades pertinentes. Entonces, vamos a ver esta información en poco más de media hora aquí en Ocineus Radio, FM Onda Media y Online. Feliz día. Entró en esa habitación. Registró sus papeles personales con la esperanza de encontrar una pista relativa. Se concentró toda la tarde en una serie de abstrusos experimentos químicos que suponían un gran calentamiento de retortas y destilaciones. Se podía oír el ruido de sus 68 tubos de ensayo chocando entre sí, lo que me indicaba que seguía enfrascado en su experimento. Lo encontré. Escuchar te hace libre. Descubre Audibon. Miles de audiolibros y podcasts originales, como Sherlock Holmes, narrado por José Coronado. Prueba Audibon 3 meses gratis, solo en audible.ocio.news. Y hasta aquí la información del tráfico, con la colaboración de Waze. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuetto! ¡Fu einzel! ¡Fu falls!